Visión Electrogarra destruida Hay muerte Hay muerte Abajo chavales Abajo de baraja allí Vamos, vamos a atacar 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 No puedo creerlo Aquí, aquí, una ataca Atacar 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 Oh, bye. Seguimos. Vamos, vamos a atacar. ¡Vamos! ¡Vamos a atacar! ¡Atacar! 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 ¡Que estoy empañado! ¡Atacar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Adiós, arme, no! ¡No, no! ¡No, no! Hay una ahí a la derecha de la ventana, güey. Carga de racismo activada. Oh, le he pillado. Carga de racismo activa. Hay brecha, ¿no? Sí. No tienen mira. Aquí no es la ventana, cuidado. Bueno. Ha aprovechado para huir, eh. Entra, entra. ¿Entra? No. Está en baño. En baño, uno. Cuarta, cuarta. Buena, tío. Qué buena. Acabas de salvar. Había uno en construo, que le he visto de reojo. Bueno, ¿qué es? Bueno. Defensores neutralizados, vencen los atacantes. No estás allá en junta. ¡Está el marido, claro! ¡Tuya el marido, escucha! ¡Está el marido que estén en la animana! ¡Está el marido! Oh... Está el marido en mí. he necesito el... Un jardín. No tuve de arrest畫 en la noche. ¡Eric! Avisadme si se rompe la garra de cocina, ¿verdad? Montaña se ha tirado ya para Blue Y abre en taquilla, ¿eh? Ok, da iron, bueno, no pasa nada 25, ¿cuánto contigo? Bueno, esto es muy guarro, pero es lo que hay, que hubiesen puseado por aquí Un poquito de montaña ¿Estás ahí cruzando? Ok, knock Un main La llena está dentro ya, ¿eh? ¿Dónde? A mí me suena que te has sustento el iron porque Pero hace tiempo Otro mal, creo Otro más Buena suerte, Jacker Monty es en Blue Tú, ambos en Blue Buen Ondale, si te pique a la puerta Les mato yo, ¿eh? Bueno, a por el Monty Le ha puñalado un ojo por llegar Me ha sacado lobo ¿Qué tal Juan? De Murcia Me ping Es que ha pedo, es que ha pedo De open, eh, handkash guys The shot One knock ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Es la carrera que está fuera tuya! ¡Alex! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete! ¿Puedes escucharme aquí? ¡Sí! ¡Hay muchos de ellos en la derecha! ¡En la puerta! ¡No hay dos! ¡Otro más! ¡Otro más! ¿Decúber y loco? ¡Son dos, eh! ¡No hay cuatro! ¡No hay dos! ¡Sí! ¡Cuáles son los dos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Si metes el C4 o la ahí muy cerca, está nada de vida, eh! ¡Al menos la tumba! ¡Uno en el window! ¡Suscríbete! ¡No me equivoco! ¡No tiene cepa, no! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Si! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! El duro sale en B ¡Suscríbete! ¡En cinco segundos aquí fuera! ¡Nos vemos! ¡Ya está! ¡Ha droneado mal! ¡Ha droneado mal! ¡Es que no le daba tiempo a droner! ¡Me escondió! ¡Es que son como buenos! ¡Eso es! No pasa nada Nadie lo ve ¿Alguien va a jugar en Germany? Yo puedo dejar un C4 Pero... No parece ¿Cómo estás Andréx? Estoy bien, tío Aquí jugando esperemos la última ronda de la noche Ojalá y gano Y me voy ganao Coronado Como José Coronado El de los yogures Me voy de vacaciones La semana que viene De miércoles a domingo Pero es que la siguiente Yo creo que me voy prácticamente toda la semana Igual el jueves hago stream Pero no prometo Puta madre ¡Ay! Están al loro de mí Me cago en Dios ¿Puedes pinar el hedge, de alguna vez? ¿Hombre? ¿Qué dinero? ¿Un hacho? Ah Dime si hay alguien cae el hedge Sí, o lograma cae el hedge Sí, o lograma cae el hedge Sí, ahora lograma Hazlo, hazlo Hazlo Hijo Buena trabajo, creo Le fallo, le fallo Le fallo Igual deberías abriertela, mira Mira Los atacantes han encontrado una bomba, defiéndanla Sí, escalera, sube, ya, ya, te puse, te puse, te puse, te puse, te puse Buenísima Sube, sube, una escalera, sospechoso Sospechoso A uno de vida el ya, Kalo Cometelo, está en escalera Te digo, eh, te digo ¿Tienes T4 o no? Está a uno de vida, si te vas abajo con la escopeta te digo, si puse a la puerta la matas, no, a lo mejor No, 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 no. Huayla Huayla, mil Ja' no, va por el Cedex No.. Ha puesto objetos en escalera si, tenemos vete para allá para pin 2 prepárate para gimnasio, cama, cama ahí un poquito más a la derecha otra vez un poquito más allá del pin 2 a la izquierda del pin 2 buena, tío guau, nice that's my camp by the way Giorgino Giorgino a Peña le cuesta mucho la visión espacial de cuando el pin no se pone bien intentar dar un poco la info de en qué zona del pin está según lo que está viendo el otro a la N-Craser a la N-Craser a la N-Craser ¡Suscríbete al canal!